Pum, 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 ábreme la puerta Pum, 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 mamita Pum, 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 ábreme la puerta Te prometo esta será, será la última vez Que regreso tarde a casa y con esta cara Te lo juro por la virgen, por el santo que tú quieras Que nunca más caeré en la tentación Mi reina bella, te abrí de la puerta Corazoncito, te abrí de la puerta Pum, 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 pum y no seas tan mala Te abriré la puerta Mamita, hábreme la puerta Mi reina, hábreme la puerta Te prometo desde hoy que me portaré muy bien Ya verás que cambiaré, dame otra oportunidad Pídeme lo que tú quieras, que yo pagaré mi pena Si no digo la verdad, que me muera hoy aquí Mi reina bella, ya riré la cuerda Mi corazoncito, ya riré la cuerda Yo te lo juro, toca la otra cuerda ¡Ey no seas tan mala! Ábreme la puerta, ando sin protestar Que yo quiero abrazarte y firmarte hasta llegar al final No te abriré, tú te has tocado mal Ya no quiero ni verte ni hablar, si quiero vivir en paz ¡Tum, tum, tum! Ábreme la puerta, nena ¡Tum, tum, tum! Quiero estar contigo, nena ¡Tum, tum, tum! Ábreme la puerta, nena ¡Tum, tum, tum! Quiero estar contigo, nena ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Mamita, ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Mi vida Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta ¡Y es el Mambo! ¡Eh! Mi reina bella Te voy a abrir la puerta Corazoncito Te voy a abrir la puerta Yo te lo juro Te no te voy a abrir la puerta No seas tan mala Te no te voy a abrir la puerta ¡Tum, tum, tum! Ábreme la puerta, nena ¡Tum, tum, tum! Quiero estar contigo, nena ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Ábreme la puerta ¡Tum, tum, tum! Mamita ¡Tum, tum, tum! ¡Abreme la puerta!